¡Suscríbete al canal! Siempre me vuelvo a dormir otro rato, ya tiene un tiempo que estoy haciendo eso, o sea me despierto a las 6 y media para preparar a las niñas para la escuela y todo eso Y después lo único que tomo es el té, porque me tengo que tomar una taza en ayunas, después de eso me duermo otro rato y mi despertador es la basura Y de ahí pues ya me despierto, estoy intentando cambiar ese mal hábito, o sea despertarme, más bien ya no dormirme una vez que me desperté Pero no lo he logrado, sobre todo después de las fechas estas de Halloween y eso, que estuvo súper intenso Trabajé muchas horas seguidas y estuvo muy tenso, entonces yo creo que ya una vez que me recupere de eso ya voy a seguir con mi rutina normal Porque si ya lo había estado haciendo así, me despertaba y ya no me dormía para nada El problema de que me duermo otra vez es que luego ya en la noche no me da sueño, entonces ya saben se vuelve un círculo vicioso en el que te duermes tarde, te levantas tarde Son las 11 y cachito y ahorita ya me voy a bañar Y voy a desayunar algo Ahora de regreso en la cocina, me hago un licuado, este es para, pues es un licuado energético Pongo esta cosa que se llama calé, que es como un tipo de lechugas, pero te ayuda, tiene un montón de beneficios Te ayuda a combatir el cáncer, a mejorar el sistema inmunológico, invienta los niveles de energía, tiene ácido fólico y termina Entonces pues está súper bueno, esta la conseguí en Chedraul me parece He puesto creo que como 30 o 40 pesos la bolsita, pero te rinde bastante bien Le pongo así como un punito A un vaso como este, que es para el Molinex Si no tienen el Molinex, si tienen licuadora, pues creo que es lo mismo Bien le pongo un poquito de espinacas, también esas las compré en el Costco, no Creo que también en Chedraul, me gustan porque ya vienen listas para comer, no hay que desinfectarlas Se me hace muy práctico porque a veces lo que me da flojera y por lo que también no haciéndome nada Es porque tengo que hacer como todo el proceso de desinfectar La verdad es que soy bien floja para eso Le pongo leche de coco, esta también es de Chedraul y está buenísima Aparte que es como de las leches de coco más económicas y con mejor sabor Y no contiene azúcar y eso está súper bien porque no me gusta que sepan dulces Estas no están en la sección de leches Están en otra sección que está como en las islitas en la parte de frutas y verduras Que hay como islitas de productos orgánicos y ahí viene esta Frutos de estos que son, bueno es un mix que tiene fresa, salsa mora, frambuesa y mora azul congelados Me gustó esta en especial porque ya viene como dividido en bolsitas De esta bolsita ya está abierta porque solo le pongo, le voy poniendo como un poquito la mitad Estas van en el congelador, oigan ignoren mi giradero de atrás Pero como les digo no había tenido tiempo ni de limpiada ni nada Si vieran de este lado tengo un cerro enorme de ropa que lavar Porque pues ya saben con el corte de agua que en mi casa nunca se fue Pero pues decidí mejor no hacerlo Y si, ahorita tengo muchísima ropa que lavar También le pongo un poquito de avena Esta es de, ah esta bolsita la compré en Sams Y estas también las compré en Sams Y esta tiene la parte de avena, tiene linaza y quinoa Pues es como más nutritiva Y listo Una vez que ya está esto Pues nada más lo licúo Le pueden poner miel o algún endulzante como stevia o O no sé, el que les guste Yo no le pongo nada, me gusta así natural Amigos les tengo una malísima noticia Bueno para mí no, ustedes igual ni les importa Mi molinix ha muerto Ya no pude licuar mi licuado Licuar mi licuado, ok Ya no Ya no jala bien, ya no tiene potencia No sé qué pasó Voy a tener que ir a comprar otro Porque no puedo vivir sin esta cosa Pero bueno Yo les quería compartir lo que desayunaba Ahorita que vaya al súper compro otro Y desayuno, bueno es este licuado Ya vieron todo lo que le puse Mi licuado va a tener que esperar A un poquito más en la tarde Y por ahora voy a hacerme un huevito Un omelette con queso Es mi favorito Le estoy poniendo aceite de coco Es la primera vez que compro este en spray Pero no lo vuelvo a hacer Saben que todo lo que viene así Contamina más Le pongo aceite de coco Porque recuerden que es mucho menos dañino Me como dos huevos completos No le quito yemas ni nada Le pongo un poquito de pimienta negra Un poquitillo de sal Yo uso sal rosa De esa que es del Himalaya O sea es esta Cristales del Himalaya Y estuvo súper bien Este en Costco costó 99 pesos O 90 pesos Y es un bote bastante grande Entonces pues la sal rinde mucho O sea no es como que le pongas Muchísima a la comida Y por lo menos no lo debes hacer Entonces creo que vale la pena Como invertir en cositas así Que al final son más beneficias Cuando está acá pues lo muevo un poquito Hasta la orilla O sea que ocupe como todo el sartén Le ponemos en medio queso Le voy a poner queso y espinecas Y pues ya esperamos solo a que se cocine bien Oigan ahorita ya lo volteé Pero no quise que vieran el proceso Porque tenía miedo al fracaso Luego me pasa que lo quiero voltear Y se me rompe todo Pero esta vez no sucedió Qué lástima que no lo hice Vamos a ponerle las espinacas Ahora nada más como que lo envuelves Y así esperamos solo un poquito Que se funda bien el quesito Luego le doy vuelta Y ya está listo Y en lo que puedo volver a hacer mi licuado Voy a tener que tomar otro poquito de este té Que me tengo que tomar como durante todo el día El resto Voy a tener que desayunar en la sala Porque aquí tengo totalmente invadido De todo lo que quité O más bien lo que acabo de quitar De Día de Muertos Para ya empezar a acomodar Las cosas normales en su lugar Y prepararnos como para lo de Navidad Entonces mientras voy a tener que desayunar En la sala No voy a poner ninguna película ni nada Porque luego me tardo horas O sea me quedo súper picada viendo la tele Y pues ahorita ya tengo prisa Me tengo que bañar Porque tengo que ir por las niñas de la escuela Tengo que ir también al banco Y creo que voy a pasar súper a ver En cuanto andan estas cosas Que se me acaba de romper O una licuadora Porque tampoco tengo licuadora Pero vi una súper bonita de Una marca que se llama Sme En una línea Que es retro Entonces pues Me he querido esperarla a comprar Pero cuesta como 5 mil pesos A veces digo Ay no, no es tan necesaria todavía Estoy entre Si compro otro Molinex O mejor pues ya me espero Y compro esa licuadora preciosa Y lo que voy a hacer es Voy a ir a ver como en cuánto andan Porque no tengo ni idea En cuánto anda una Ey Esto es mío No tengo idea en cuánto anda una licuadora normal Mi amor Esto ya desayunaste Esta es una gatita nueva Bueno no tan nueva Ya tiene un par de meses con nosotros Pero por ejemplo Mi otra gata Cubito No te pide comida Ya nada más croquetas Pero como esta La rescatamos así de la calle Yo creo que No se está acostumbrada A que le dieran comida Pero no me gusta darle Porque luego se hacen bien bañosos O no les cae bien a la barriguita Estoy a punto de meterme a bañar Pero antes quería recomendarles Este shampoo Se llama fórmula Rapunzel Son productos mexicanos Los fabrican en Irapuato Es un producto orgánico No tiene sal Ni sulfatos No tiene pesticidas Y dice que es una fórmula Con jalea real Biotina Y que esto pues nos ayuda A estimular el crecimiento De cabello nuevo también Tiene extracto de coco Acelera el crecimiento Tiene cola de cabello Que disminuye Y previene la caída del cabello Sábila Y más que reducen el frizz Esto me ayuda muchísimo A que me crezca el cabello Ya casi me lo termino Y ustedes mismas lo han notado Y me lo han hecho el comentario En algunos de los videos Oye que largo tienes el cabello Y así no Y pues si Es gracias a esto Yo ya les estoy preparando También una reseña Porque aparte de esto Tienen acondicionador Pomadas Es una Tiene productos súper completos Para el cuidado del cabello Y está muy bueno Que además sean mexicanos Metí a lavar el cuerpo Y solo lo único Que voy a hacer En esta vez Es Una cremita Que también ya me puse Fue Sensibio de Bioderma Y después me puse Esta cosita Que también es de Bioderma Que es para piel grasa Que es para piel grasa Pero además te ayuda A toda esa onda De los poros Y ahorita Solo me voy a poner Una base muy muy ligera Que sobre todo la uso Porque Tiene protección solar Es como la única Razón Ya se me va a acabar También Esta también es de Bioderma Es como si fuera maicena Hagan de cuenta Que cuando se agita Es cuando se integra Toda y se hace Más líquida Y lo que me gusta Es que tiene Protección solar De 50 Y solo me la pongo Como en esta parte Ojeritas Que se ve mucho También para Nomás como Para no asustar Poner un poquito De blush Para darnos El colorcito Y mi favorito Es En la vida Es Benetint De Benetint Yo me pongo mucha Me gusta Verme así Esto es gradual Puedes ponerte poquita Y no se ve tanto En los labios Este es mi favorito Es el 640D Este es de L'Oreal Y es un tono Como Súper discretito Y ya Esto es lo que voy a hacer Ni siquiera me voy a poner Máscara de pestañas Porque como les digo Al ratito Me voy a Pintar el cabello Me voy a bañar bien Y quiero también Al ratito Probar unas mascarillas Así que Pues no quiero Como ahorita Maquillarme demasiado Para después quitarmelo Siempre que hago eso De no maquillarme mucho Me pongo mis lentes Para disimular Así que Que no traes los ojos maquillados Y listo Con esto Con este look Hago todas las cosas De la casa He vuelto a casa Después de realizar Todas mis labores Ya no fui al super Así que mi licuado Va a tener que esperar Un poquito más Eso no es importante Lo importante es todo Todo lo que tengo que hacer Chequen Mi cerro de ropa sucia Ah Es una locura Pero bueno El mal paso Darle prisa Algo así ¿No? Con un montón de trastes Que lavar Pero antes siempre Hay que guardar Los anteriores Este ya Se va a ir A la caja De las cosas De ya de muertos Con todo esto También Voy a hacer un poquito tarde Pero voy a hacer Ya la comida Voy a hacer Unos pescadillos Pero voy a hacer Tres Porque ahorita Nada más estamos En las niñas Muchos ¿Qué es eso? Pescado Guacan ¿Por qué guacan Es delicioso? Guacan La huele Bien feo Los ha pescado Lávate las manos Le voy a poner Un poquito de pimienta Porque yo le pongo Pimienta Todo Con prestas Que dicen que son Un sazonador Estilo italiano Tiene algunas hierbitas También vamos a ponerle A ver que sabe Vamos a ponerles También un poquito De sal Pues ya saben Que para que no se pegue Le puse aceite de coco Para acompañar Voy a ir haciendo También una ensalada Puse la señora Bolsitas Todo práctico Esta ya viene Así Como preparada Nada más Para que tú la adereces Le agregues a tantos Porque incluso Trae una bolsita De aderezo Y que trae Estas son como Semillitas de acampoli Esta nada más La voy a vaciar Así en un Refractario Tiene espinacas Sanjón poli Jitomate cherry Arugula Y aderezo Tiene bastantes espinacas Tiene poquita arugula Tiene como 4 jitomates cherry Así que yo le voy a agregar Unos cuantos Más que ya me Aquí por ejemplo Siempre también Tiene esas ensaladas Pero como están bien de precio Y trae bastante Por eso las sigo comprando Entonces nada más Le complemento Como algunas cosillas Que le habían hecho falta Y aquí tengo Algunos frutos Rojos Le agrego unos cuantos Y voy a poner también Quesito de cabra Siempre compro El que viene A cenizado Cenizo No sé cómo le digan Creo que le da Un mejor sabor A las ensaladas Y normalmente Esto lo uso Para ensaladas No hay que abusar De los aderezos Porque También Pues son pura grasa ¿No? Pero un poquito Para que le de sabor No esté mal Y así ya tenemos Una ensaladita Para acompañar Los filetes O sea que ya se me fue La noche Terminé de comer Y me puse a editar Este video Es una colección Edición limitada De Revlon Que están buenísimos Los tonos Me pasó algo horrible Ya estaba neta Por terminar El video Para mañana Que bueno Ahorita ya es para mañana Porque se los voy Iba a subir hoy Estaba a punto De terminarlo Solo me faltaba Ponerle algunas letritas Y que se me traba El programa Yo por desesperada En vez de Decidir esperarme A que Pues jalara Lo cerré Sin guardar Entonces me regresó Casi al principio Y yo ya Como tres horas editando Contando O sea no correditas Contando en que de repente Me distraigo Y así Pero ya era un buen rato Entonces yo creo que Me desvelaré Catitos es la una y media De la mañana Y apenas voy terminando Este video No lo podía dejar Porque mañana No voy a tener tiempo De hacerlo Neta Hoy fue Este vlog se va a llamar No todo sale como quieres O todo me sale mal Pues si A veces así pasa A veces así es la vida No todo sale como quieres Yo tenía muchas ganas De grabarles más cosas O sea mi plan era Pintarme el cabello Con ustedes Las uñas Porque vean ya traigo Un desastre Entonces compartirles Algunos tips De que uso Para que Se vean lindas Pero yo creo que Este vlog Lo vamos a hacer En dos partes Dos días conmigo Y pues Ahorita voy a cenar Solamente un cereal Ya no quiero saber Nada de la vida Pero tampoco me gusta Acostarme Sin comer nada Son las dos De la mañana Mañana temprano Lo voy a subir Me voy a pintar El cabello Las uñas Así que bueno Ya les dije Que vamos a hacer Un vlog de dos días A ver si me pasa Algo más Y lo tenemos que hacer De toda una semana Espero que no Pero bueno Mis catitos Yo les mando Muchos besos Y nos vemos En la mañana Ya es otro día De hecho Ya casi se termina El otro día Ya son como las Cinco De la tarde Y Pues no les grabé Lo de la mañana Porque es básicamente Lo mismo que Ya les había grabado O sea Desayunar Bla 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 Ahorita lo que voy a hacer Es pintarme el cabello Ya me urge Ya se me ve rojizo Y de verdad Eso no me gusta nada Este que es de Revlon Ya les había dicho O creo que les había Platicado O si no Pues es uno que me enviaron Que es en tono negro Voy a ver Que tal se deslava Porque si se deslava rojo Eso me choca Siempre les recomiendo Que se pongan Playeras viejas Por si Llegaran allá Y quedan inservibles Yo tengo esta Que siempre me pongo Cuando me voy a tañir El cabello Ahorita ya me lo solté A lo mejor es mi alucín Pero yo ya lo veo Como rojizo Y ya de las raíces Se empieza a ver Cafezoso O sea que se ve Negro Voy a hacerlo aquí En mi tocador Ya saqué Esta cosa La pongo para que Pues se proteja Porque como les digo Si son Cochinonas Aunque no sean cochinonas El negro siempre Mancha mucho Entonces hay que tener Como cuidados extras Lo que me gusta Lo que me gusta De las cajitas Es que ya vienen Los pasos Si no eres muy pro En esto Pues igual Si te ayudaría A ir con un profesional Pero yo que ya tengo Años pintándome El cabello Y como es negro O sea realmente No me hago como luz O sea eso Algo que necesite ayuda Nada más es la aplicación De tinte parejo Pues puedo seguir aquí Los pasos Y lo puedo hacer Perfectamente bien Desde mi casa Inclusive aquí vienen Como paso Uno, dos, tres Y el cuarto paso Leyendo aquí dice Que esta Que es la crema Reveladora Que sería como El Peróxido Y esta Que es la crema Que va a colorarnos O sea El tinte Abrimos Y lo vamos a vaciar aquí Esto hay que Batirlo Y es lo único Que le vamos a poner A la botellita Lo demás Son para Siguientes pasos Yo tengo esta cosita Que le pueden comprar En donde venden Productos de belleza Que te ayuda A sacarle toda La poposita A estas cosas O sea No queda nada Lo metes aquí Le das vueltas A esta Manijita Y lo exprimes Súper bien Antes de aplicárselo Les recomiendo Que se pongan Pomada De cualquiera O sea Normalmente yo me pongo Vitacilina Pero se Creo que ya se me acabó Entonces lo que hago Es ponerme así Como una capa Grosecita alrededor Para que Si te pasas un poco No se te manche El coco Por todo se me mancha Esa parte Como la frente Y las patillas Horrible Se ve rojizo Esa prueba de audio Está sonando Ya hace como Desde hace una semana Como Unas Tres veces al día Y Me duele el corazón Cada que Suena Asusta Son las pruebas Para los temblores Y ya con todo Y guantes Vamos a empezar La aplicación Rayitas Y luego a sobar Para mi lo más importante Son como que Las raíces Porque es donde se ve Cabezoso Y ya le doy después Como una bañada A la demás parte Del cabello Realmente no voy Teniendo un orden O sea Lo voy aplicando Donde vaya sintiendo Que todavía está seco El coco Pues de que Como que aplastamos Lo vamos Exparciendo Con un masajito Pues ahí ya También vas sintiendo Donde falta El diente huele Muy rico No huele nada fuerte Ya terminé La aplicación Me vio súper chistosa O sea Yo nunca podría hacer calor Porque no No Pero bueno Les digo que Les comenté Que huelea Bien Y eso es porque No tiene amoníaco Que no está súper bien Nos ayuda mucho A cuidar más El cabello Entonces Voy a dejar que pasen Los 40 minutos Que ahí dice en la cajita 45 si tienes canas rebeldes Pero pues no En mi caso todavía no Pero digo Si ya eres una mujer Más madura Y tienes algunas canillas Por ahí Te recomiendo O más bien la cajita Recomiendo los 45 minutos Y ya que me lo enjuague Les cuento Qué tal quedó Aprovechando El tiempo que tengo Que esperar del tinte Voy a arreglar Mis uñitas Me voy a despintar Ya estas Que están horrendas Me las tuve que cortar Ya saben O ya les he platicado Que me gustan largas Pero me las tuve que cortar Porque En estas temporadas Tengo muchísimo trabajo Y trabajo con muchos niñitos Entonces me da miedo Así como que rasguñarlos Y me sentí más cómoda Cortándolas Pero Este Que es el endurecedor 4 en 1 Que contiene Ajo Y calcio Es de prosa Me ayuda muchísimo A tenerlas fuertes Y a que me crezcan bonitas Ya me lo voy a Siempre me lo pongo Antes de cualquier esmaltado Ya que Que me las despinte Lo primero que me pongo Es esto Para reforzarlas Y ya después Voy a poner así Un tonito tranquilo Porque no me gusta Traerlas sin esmaltes Me siento como manos de niño Si de por si cortas Las siento así raras Ya salí de bañarme Hace un rato El cabello me quedó Súper negro Me encanta Solo hay que esperar A ver unos días Qué tal va deslavando Pues ahorita ya Es tarde Ya son como las 9 de la noche Pero yo apenas voy a cenar Porque no había tenido tiempo Voy a cenar Una ensaladita Tiene espinacas Arula Creo que la misma Que les había enseñado La otra vez Sobró un poquito Y me la volví a hacer Con un poquito De aderezo Y crutones Estoy viendo Qué veo en Netflix En lo que cenó Y pues Pues ya Es todo No soy muy buena Haciendo vlogs Estoy iniciando en esto Quiero hacerles más seguido Ustedes propónganme temas O qué les gustaría O qué les gustaría Que visitáramos Me gustaría visitar lugares Y llevarlos Así que pues Pues díganme A dónde les gustaría ir Yo les mando Muchos besos Y nos vemos en el próximo video Adiós